Es que ¿sabes qué señor es para la operación de mi mami, ves? Debe ser la tremenda operación. Sí, una tremenda operación. Yo rogué para un préstamo y me lo conseguí finalmente. Así que aquí lo llevo corriendo, ¿me entiendes? ¿Y lo retiro así, todo en efectivo? Sí, en efectivo, porque mi mami está ahora a punto de ser hospitalizada en este momento, ¿me entiendes? Está hospitalizada, está en la lista de espera, pero ahora la va a tener, ¿me entiendes? Control, quiero chequear un documento. ¿Nombre? Estrella, Anís, Lago Fuentes. Estrella, Anís, Lago Fuentes. Señor, señor Sagi, yo estoy muy apurada. Señor, imagínese que mi mami se fuera ahora. ¡Cállese, por favor, señorita! Señor, de pronto, esto es de vida o muerte, ¿me entiendes? Se puede quedar callada, por favor. Señor, escuchen, mi mamá lleva mucho tiempo haciendo el turno para que lo vean en derrota. ¡Cállate! 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 ¡Cállate